La Secretaría de Bienestar Social tiene el programa de acogimiento familiar temporal o familias sustitutas, que es un programa que ya tiene varios años de existir dentro de la institución, pero que a partir de los esfuerzos realizados a través del Departamento y de la Subsecretaría de Protección, ha logrado crecer considerablemente y este año nuestro desafío es lograr la regionalización del programa, es decir, extendernos y expandirnos hacia el interior del país. Se busca con esto que las familias puedan acreditarse en el interior y por lo tanto los niños que ingresen al programa y sean integrados a una familia sustituta puedan permanecer en su ambiente sociocultural. En este momento tenemos priorizados, el día de hoy precisamente el equipo se encuentra en Quetzaltenán, fue el primer departamento en el cual iniciamos esta expansión del programa. Posteriormente se pretende Altaverapaz, luego Zacatepeques, Zacapa y El Petén. Esos serían los departamentos priorizados para este año.